Cambiamos entonces de Alhazá, pero a otro cantante. ¿Qué nos comentabas de Fernandito Villalona antes de la pausa? Bueno, las figuras públicas de los últimos meses hemos visto con esto del coronavirus y quédate en casa. Estaban buscando estrategias de poder subsistir, de poder tener esos ingresos adicionales. Y en este caso les hablo de Fernando Villalona, quien... ¡Ay, no me lo hagas! ¡Cómo lo hago, la base! ¡Y ahora estoy confundido! Yo no sé si ustedes saben que Fernandito Villalona hace bisutería. Collares, creo que llega a ser también, pulsera, hace bellísima. ¿Tú te estás refiriendo a eso? Que aparte de cantar, él está haciendo bisutería, José Ángel. No, fuera de esta compañía, de FB Jevons, que es la compañía que tiene junto a Fátima Pizioso, su esposa, es otro. Es ahora competencia de Bullying 45. No me lo hagas tú, se metió a Barbero. ¿Qué? 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 Está recortando. Entonces, cómo recorta a su hijo Matthew en cuarentena. Entonces sería más un joven que un picoteo, acá. Bueno, vamos a ver si le coge el cústico. La cuarentena se hace el cústico. Ni el glófilo, ni el pica pollo se va a hacer bala. Ya me haces fresco del pollo, a ver si le hagas a darle. La cuarentena se hace un picapollo. La cuarentena se hace un picapollo, o que ni siquiera hace un picapollo. ¿Tú estás escuchando? O sea, Ángel, tú sabes que de donde se le vaya ese abejo, le da un traquilón. ¡Ay, pero lo mata tú! Ahora, Fernaldito se ve concentrado y pico. Se ve que no quiere comer. Le ha entregado, recordando viejos tiempos, quizás. Sí, sí, sí. Tú sabes que por lo menos uno puede aguantar un mes sin ir al Barbero, pero ya vamos para dos meses y es complicado también. A mí me ha hecho una... Es complicado. Es terrible, por eso trato de peinarme así para abajo para que no se me vea tanto el crecimiento de aquí, pero no es una cosa fuerte, hijo. Vea. Pero qué bueno que también, pues, sabe hacer otras cosas, aparte de cantar ya de su feria, pues también tiene un talento de cortar el cabello. Sí, José, porque la semana pasada lo vimos a él junto, a otros cantantes intentando hacer labores domésticas, pero se veía completamente forzado, se veía completamente... Aquí está cómodo. Se veía... Aquí sí se ve que lo está haciendo de verdad, que está ejecutado. Concentradito ahí. Fernandito, mandame la fotografía de tu hijo, Mati, para ver el resultado final, para ver si podemos pasar por allá. Y felicidades a Fátima que estuvo de cumpleaños. Un beso, Fátima. Te quiero. Te queremos acá en La Carpa Cirquera.